Hola, soy Laura, soy voluntaria en el área de comunicación de Cruz Roja Toledo. En las situaciones en las que estamos viviendo es de gran importancia la comunicación, a través especialmente de las redes sociales, medios a través de los cuales transmitimos nuestros sentimientos, opiniones y emociones. La labor se basa en generar contenido digital a través de infografías, vídeos o reportajes fotográficos que transmiten aquella información relevante sobre esta crisis sanitaria y el papel de Cruz Roja en todo ello.